En 1989, Beatty Ruiz lanzó al mercado Sedúceme, su primera producción como solista. Aunque Caricias Prohibidas fue el éxito indiscutible de aquel trabajo discográfico, hubo un tema que aún causa mucha polémica. En este nuevo expediente te contamos la verdadera historia de Entrefamilia, la canción que Beatty le dedicó a su hermano, Frankie Ruiz. Entrefamilia fue escrita en 1988 por el compositor puertorriqueño Pitecuret Alonso. Aunque la letra se inspiró en una experiencia de Beatty con su hermano Frankie Ruiz, la historia no ocurrió como se cuenta en la canción. ¿Cómo sucedió realmente? En 1986, Beatty Ruiz ingresó como corista de la orquesta de Frankie Ruiz. En ese momento, Frankie estaba en pleno apogeo como solista y los contratos dentro de Puerto Rico iban en aumento. Frankie era número uno y tocábamos por todos lados, viajábamos por todos lados y realmente para ese entonces Frankie hasta sobrepasó las ventas del mismo Gran Combo, que era el número uno. Frankie hizo historia en ventas de discos para ese tiempo cuando se lanzó como solista. En una de esas presentaciones, Beatty conoció a una fanática con la que entabló una relación especial. Todo iba bien, sin embargo, hubo algo en la actitud de la muchacha que a Beatty no le gustó. Pronto descubrió que, en todo ese tiempo juntos, ella había buscado llegar a Frankie a través de él. Pasó el tiempo y a inicios de 1988, Beatty recibió una propuesta de parte de Ralph Cartagena de Combo Records para que grabe su primera producción como solista. En la búsqueda de temas para el disco, el joven cantante recordó aquella anécdota con la fanática y le narró la historia al compositor puertorriqueño Tite Curet. Yo me acuerdo tanto que, encima de un bombe de un carro, frente de Viera Dico, yo dictándole la historia a don Tite Curet Alonso, a Catalino, el gran Catalino, realmente era para mí un genio en la pluma y en el bolígrafo, como ustedes dicen, realmente yo le dije a Tite, yo no quiero que se vea como que yo le quite novia a mi hermano, le quite esposa, pero realmente tampoco quiero que se vea como que mi hermano, le quite a la novia a mí, yo creo que disfrace la historia y él me dice, no te apures que yo sé lo que voy a hacer. Según Beatty, algunos minutos después, el compositor apareció con un cassette en la mano. Cuando él termina la canción, me lo trae un cassette, él cantándolo, porque así es que le entregaba los temas a los artistas, pero cantándolo al estilo de uno. Cada vez que el compositor le pasaba los temas a un artista, siempre se lo cantan al estilo de ese cantante. Y me gustó tanto que yo le dije a Tite, ¿cómo tú hiciste esto? ¿Cómo te escribiste esto? Yo le dije que me lo dejaras a mí, que yo sabía lo que iba a hacer. Hay un contraste interesante en tu personalidad, o sea, tú produces cosas muy festivas o muy brillantes y tu personalidad es muy calmada. Exactamente, yo diría triste porque realmente... Un salsero triste. Sí, sí, porque siempre son letras muy dramáticas, aunque la melodía es alegre. Y para bailar, siempre yo esquivo letras que son dramáticas, de problemas grandes, míos o ajenos, ¿no? El drama me interesa mucho más. El disco Seduceme se grabó ese mismo 1988 en los estudios Telesound en Puerto Rico. E incluyó los temas, entre familia, solo mía, me muero por estar contigo, esta noche tengo ganas, seduceme, caricias prohibidas, si faltas me matas, y lo que se quiere, se cuida. ¿Cómo se dice que era entre familia? Si ella fue engañadora con los dos, fue tuya mía y se llama Emilia. Entre familia, entre familia, apareció como la primera canción de aquella producción y la primera vez que sonó en la radio es algo que Beatty no olvida. Bueno, ese tema salió primero en Nueva York. Yo estaba en Brooklyn y yo me acuerdo que habla KDM, la emisora que se llamaba KDM AM, un emisora AM donde trabajaba Paco Navarro. Y yo me acuerdo que, de la casualidad, el tema ya está grabado. No lo habían sacado al aire. Cuando noticia, noticia, agarran a Frankie Ruiz en el avión, lo arrestan, un acercado que estuvo en el avión. Pero el apellido de Ruiz no se va a caer por ese incidente, porque aquí tenemos a su hermano Pablo Nuevo, que acaba de salir de su hermano Beatty Ruiz, entre familia. Así fue que salió. Entonces, mucha gente se creía que yo me estaba aprovechando de la tragedia. No, y el tema ya estaba grabado. Yo estaba en la cama, yo salí brincando. Yo, ¿pero qué es esto? Polito Vega anunciándolo. Estaba Polito y Paco Navarro. Y yo, ¿pero qué es esto? Me emocioné tanto. Que, inclusive, yo estaba trabajando en un supermercado, en un departamento de Delhi, de hacer sándwiches y todo eso. Cuando me llaman, no, tienes que venir a Puerto Rico, porque tenemos una arquitecta ya hecha. Y quiero que ya empiece a hacer promociones. Me tuve que ir para Puerto Rico. De un momento a otro, la vida de Beatty Ruiz dio un vuelco radical. Sí, eso fue todo rápido, de la noche a la mañana. Eso, para mí, fue algo que yo no me esperaba. Y fue todo de momento de un boom, de ser un pobre chico de barrio, a ganarme chavo de una forma loca. Que me daban hasta cheque certificado para que yo lo pudiera cambiar en cualquier parte del mundo. Y por eso fue que me subí un poquito los humos a la mesa, pues chavo, y tuve que bajar esa nube. Beatty lanzó bajo el sello Capital Records su segunda producción titulada Beatty at Work. Fuego fue el tema que más sonó en las emisoras y Beatty, incluso, recibió la felicitación de Frankie. En 1991, un año antes de salir de prisión, el tártaro fue trasladado a una media casa en Puerto Rico. Un lugar que le brindaba algunas libertades restringidas para que se vaya reinsertando a la sociedad. A él le habían dado lo que se llama media casa, y él estaba cumpliendo una actividad en Nueva York. Y fui rápido al hotel, enseguida fui al hotel a verlo, para presentarle mi producción Entre Familias. Y entonces me dice, oye, está todo chévere, la producción buena y todo, pero ese tema de Entre Familias, ¿por qué tú cantaste ese tema si esa chica era una gamberra? Y yo, Dios mío, yo digo, Frankie, lo que pasa es que tú sabes que entre los Ruiz teníamos una ley, de que no íbamos a romper esa ley, cualquier persona que estuviera con una chica no podía, ninguno de las familias, estar con esa misma chica. Pasaron los años, y aquel episodio quedó como una anécdota entre Frankie y Beatty. A mediados de los 90, luego de un show, Frankie fue internado de emergencia luego de un concierto. Los tubos que le colocaron en la garganta le dañaron las cuerdas vocales de manera irreversible. Al año siguiente, fue diagnosticado de cirrosis, y empezó a perder peso considerablemente. En 1998, cuando su enfermedad ya no tenía remedio, Frankie fue motivado por Beatty para que lo ayude con la dirección vocal de su nueva producción musical, Una Cara Bonita. Precisamente, el tártaro llegó a intervenir en una parte del tema que le dio el título a ese disco. Cuando yo hice la producción, Una Cara Bonita, cuando vengo a ver, mi hermano está al lado, y ya él había tenido el accidente ese de que lo habían entubado para salvarle la vida en el hospital, y por eso le rasgaron las cuerdas vocales. Y él no quería cantar más, y él no quería ni vivir. Y él me dice, yo no puedo cantar más porque papá Dios me dice, yo le dije, no te apures, Frankie. Cuatro días estuvo muerto Lázaro, y papá Dios lo levantó de la tumba. Tú vas a volver a cantar. Y cuando estuvimos en el estudio, porque en la producción, Una Cara Bonita, quien me dirigió vocalmente fue mi hermano, mi propio hermano Frankie. Él fue el director, lo que llamamos coach vocal. Y fue una experiencia bien bonita que nunca me voy a olvidar, porque mi hermano tenía un oído increíble, era muy natural. Y no me dejó pasar ninguna nota. No, 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 hagamos eso de nuevo, me decía. Y cuando lo veo al lado mío, que yo estoy cantando Una Cara Bonita, que yo le dije, tú no puedes cantar conmigo, porque yo sé que estás firmado con una compañía, pero habla, dice algo y hace un dúo conmigo, una de los de los zoneos, y ya. Y le quería dar el ánimo para que volviera a cantar. Y eso lo animó para grabar Vuelvo a Nacer. Más de 30 años después de aquel episodio con la fanática que inspiró Entre Familia, Viti prefiere no revelar aún el verdadero nombre de la muchacha a la que Tite Curet bautizó en la canción, como Emilia. Pero cuenta qué pasó finalmente con ella. Yo creo que se quedará Emilia, porque yo quiero dejar que la gente se distingue con el tema, porque creo que es una experiencia que le pasa a mucha gente, hermano con hermano o hermana con hermana. Y creo que el nombre de Emilia se quede así, para que yo le ponga el suceso de ellos, que el tema no sea mío, que el tema sea del pueblo. Cuando Tite Curet me dijo, dígame la historia, yo le dije a Tite Curet que disfrazara la historia, que quisiera ir malo a mí, porque yo le respetaba tanto a mi hermano, que yo no quería que se supiera que fue una cosa extrovertida, que fue una esposa, una novia, una fanática que quisimos respetar. Y realmente yo ignoré esa fanática, ella aceptó con Frankie, y como le expliqué anteriormente, ella tenía una hermana, y decidimos salir, yo decidí salir con la hermana, y Frankie con la tal Emilia, y entonces todo quedó entre familia. Y yo somos dos hermanos, por amor no hay que pelear, todo queda entre familia, todo es la más alta paz. Abrazamos a los hermanos, uno más que yo nací, por eso yo me di cuenta que esa no era para mí. Tú y yo somos dos hermanos, por amor no hay que pelear, todo queda entre familia, todo es la más alta paz. Como nos queremos mucho, y nos comprendemos bien, nosotros no lucharemos, por el amor de una mujer. Tú y yo somos dos hermanos, por amor no hay que pelear, todo queda entre familia,